Estamos atendiendo las complicaciones de la diabetes, una de las complicaciones, tiene muchas. Nosotros en realidad, nuestro objetivo era descomprimir un poco el hospital, que bueno, ya sabés que el hospital tiene una alta demanda. Entonces, bueno, la idea era hacerlo en un lugar donde nosotros podamos disponer de nuestro espacio, nuestras cosas. Y el diabético, al ser un paciente que viene muy seguido, también que tenga su lugar y que sea atendido de forma rápida. El pie diabético es algo que está en el medio de todos, entonces no es de nadie. Lo que hay de todos no es de nadie. Entonces, bueno, yo creo que nosotros lo que quisimos era más descentralizar todo para que lo vea siempre el mismo equipo, maneje los mismos parámetros y bueno, y también podamos tener datos a mano siempre, o sea, tener nuestra estadística, nuestra forma de curación. Bueno, esto parece que funcionó, porque bajó mucho el nivel de amputaciones en el hospital. También estamos conectados con el Hospital Italiano. El Hospital Italiano tiene un servicio de diabético y nos dieron bolilla. Entonces, bueno, ahí está la doctora Cecilia Parise, que es la que, bueno, nuestro foco de consulta. Ella siempre nos contesta y nos dimos cuenta que es otra especialidad, que, bueno, nunca nadie es interesado específicamente por el pedagógico. Y bueno, se fue trabajando, acompañada con el doctor, se pudo hacer esto. Se presentó un proyecto de trabajo, fue aprobado a nivel dirección y se empezó a trabajar hace un año acá con esto. Estadísticamente, como dice él, números bien certeros, los tenemos el próximo año que podemos dar estadística, pero en realidad lo que nosotros hemos atendido acá fueron 32 pacientes. De los 32 pacientes se han dado altas porque han cerrado las heridas. Tenemos activos 12, 14 pacientes activos que vienen a curarse. Y otra de las cosas que quería comentarle es que nosotros tenemos el apoyo, digamos, de que vienen las chicas de podología del Instituto Esencia cada 20 días. Ella se encarga también de hacer la prevención en cuanto a los pacientes diabéticos. Le cortan las uñas, los miran, le hacen algún tipo de tratamiento, si tienen algún tipo de hongo en sus uñas. Entonces, eso, digamos, también ha ayudado mucho con el tema de la prevención. No necesariamente tienen que tener heridas. O sea, que sea un diabético que venga y que le revisemos sus pies para ver cómo los tiene. Ya se lo va cuidando desde antes para evitar esas heridas. Para nosotros es una educación. ¿Por qué? Porque sabés cómo empezarte a cuidar y te van guiando.